¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anaquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajú! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brav! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Fu. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Okay! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Mira! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Ercibo en! ¡No! ¡Eертвfecta! ¡Extribe! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!